Como si la casa tuviera vida propia y estuviera sudando. Goteaba el líquido de ellas y de un momento a otro comenzaron a aparecer algunos símbolos extraños, los cuales nunca había visto. Parecían como letras en otro idioma o como símbolos antiguos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Soluna Relatando lo Oculto. El día de hoy te traigo una historia que sucedió aquí en la capital de San Luis Potosí y que me contó una persona que tenía mucho tiempo que no veía, porque así no me lo pidió, ¿verdad? Pero tampoco me lo apuntó el hecho de que dijera su nombre. Esta historia tiene que ver con casas embrujadas. Regularmente he escuchado más historias acerca de casas embrujadas aquí en San Luis Potosí, casas encantadas, tesoros escondidos, pero esta historia me llamó mucho la atención porque tiene que ver con algo de ocultismo, tiene que ver con algo de brujería. En sí, pues ustedes tendrán la última palabra y yo se las quiero compartir. Esa persona ha vivido aquí, ya tiene muchos años viviendo aquí en esta ciudad, pero tengo entendido que ya no era de aquí, que ya por razares el destino tuvo que llegar a vivir aquí para trabajar, para superarse y me contó esta historia el fin de semana. Me di a la tarea de apuntar lo más importante y después redactarlo en una historia que a ustedes les pudiera, pues, quedar sonando en su cabeza. Y esto dice así. Cuando era adolescente, llegamos a vivir a una casa en San Luis Potosí, mi familia y yo. La verdad, era una casa muy bonita, grande y para mí, bien ubicada. Para ser exactos, estaba en Las Julias. Eso sí, era algo antigua, pero recuerdo que el precio de renta estaba muy bien. La verdad, estábamos muy a gusto de haber encontrado esa casa. Todo bien la primera noche, excepto por algunos ruidos, los cuales criamos venían de la casa del vecino, ya que se escuchaba como una moneda rodando. La siguiente noche fue cuando comenzó nuestra verdadera pesadilla. El ruido de la moneda rodando era más fuerte y más seguido que el de la noche anterior. Se empezó a sentir un ambiente pesado en toda la casa, hasta que por ahí de las 12 de la noche, algo extraño comenzó a suceder con las paredes del inmueble. Parecía como si la pintura hubiera comenzado a derretirse, como si la casa tuviera vida propia y estuviera sudando. Coteaba el líquido de ellas, y de un momento a otro comenzaron a aparecer algunos símbolos extraños, los cuales nunca había visto. Parecían como letras en otro idioma o como símbolos antiguos de esos que salen en las películas. Me acerqué a uno de ellos, lo quise borrar, pero parecía que estaban tatuados en la pared. Aún así, traté de encontrarle lógica lo que sucedía. Pensé que tal vez la temperatura de la casa había cambiado, y que por esa razón, la pintura se había derretido. Aún y con los ruidos, intentamos dormir y lo logramos. A la mañana siguiente, todo estaba normal. De verdad que creí que nos íbamos a encontrar con la pintura de las paredes regada por todo el suelo, pero para nuestra sorpresa, todo estaba intacto. Ese día tratamos de no hablar de lo sucedido, para no sugestionarnos más, pero fue inevitable. Por la noche, ya que el episodio de la noche anterior se volvió a repetir, pero esta vez más intenso. Las paredes húmedas, los símbolos, los sonidos, todo igual que la noche anterior. Mi hermana y yo compartíamos cuarto. Esa noche teníamos tanto miedo, que lo único que se me ocurrió fue decirle que nos pusiéramos a rezar para ver si esto que nos estaba atormentando, se iba del lugar o de perdido nos dejaba dormir. Pero al parecer, nada sucedía. Cada noche era más intenso. Lo único que nos quedaba, era cubrirnos con las cobijas de pies a cabeza. No podíamos hacer más. Ni amuletos, ni artículos religiosos, parecían sufrir efecto en eso que nos atormentaba. Los días siguieron pasando, noche tras noche, los mismos episodios. Pero una de esas noches comenzó a pasar algo diferente. Mi hermana y yo salíamos a la sala durante el teatro de las noches y pudimos observar como una persona de humo negro, le digo así porque así lo parecía, un hombre hecho de humo, como de una estatura de 1'70, atravesó la sala y se dirigió al fondo de la casa, sin acercarnos, sin intimidarnos, solo pasó, como vulgarmente se dice, en su rollo. Mi hermana y yo nos abrazamos, estábamos llenas de miedo, así que corrimos a la recámara en lo mismo de siempre, a cobijarnos de pies a cabeza, soñando con que la noche acabara rápido. A la mañana siguiente le contamos a mi mamá lo sucedido y nos dijo que por favor, tratáramos de ya no salir en la noche, si ella estaba dormida. Incluso nos decía que no tomáramos tanta agua para no tener que levantarnos al baño. Mi mamá en verdad estaba preocupada, porque el suceso cada vez era más intenso, así que decidió contarle a una vecina. La vecina le confirmó que mucha gente que había vivido ahí, duraba poco rentando, debido a que los inquilinos afirmaban que los espantaban. La señora también le contó a mi mamá que algunos de los vecinos afirmaban ver a una pequeña que salía de nuestra casa y se metía a la casa de un lado. Incluso ella misma afirmaba haberla visto. A los pocos días, mi mamá decidió que lo mejor sería que nos cambiáramos de casa, pues no quería que nos sucediera algo peor. Comenzamos a buscar casa y encontramos una en otro rumbo. La verdad, ya no nos importaba en dónde estuviera, lo que queríamos era salirnos de ahí. El día que fuimos a entregar las llaves, mi familia y yo le contamos lo sucedido al rendero y él nos dijo que no éramos los primeros en haberle contado esa historia, que mucha gente se había ido de ese lugar por no soportar todo lo que pasaba, que gracias a eso, él y su familia se quedaron unos días a vivir ahí esperando que algo extraño les pasara para confirmar los testimonios. Pero dijo que nunca los espantaron ni vieron nada fuera del lugar. Bien, la persona me cuenta, me dijo exactamente el lugar en donde pasa esto, me dijo la dirección, me dijo la casa incluso, pero la verdad no lo recuerdo exactamente, pero sé que si la busco, porque no tengo su contacto, sé que si busco a la persona me va a decir, hasta me podría decir, vamos y yo te digo cuál casa es, pero también si en este momento existe una persona viviendo en ese lugar, no quiero incomodarla, ni tampoco ir a exhibirla en este lugar, en este espacio, perdón, exhibirla para que después otras personas que se dediquen a esto de las exploraciones urbanas, cosa de las que yo no me dedico, yo lo mío es más narración, o igual de repente contar la historia en el lugar donde pasó, sin andar buscando algo más, sin andar jugándole, pues no quiero que vaya la persona ahí, tal vez si a lo mejor alguien se acercara y me dijera, oye, ¿podrías decirme? ¿podría estar ahí a trato? Si se lo digo, que vaya, pero si me hace un poquito de ruido tener que ir a acomodar a una persona que ya vive ahí, ahora no se sabe, o no sé yo en lo personal, ni la persona que me contó la historia, sabe si esto sigue pasando, o no, si ya demolieron la casa, que no lo creo, pero o si ya limpiaron ahí, pues este residuo de malas energías que había por ese lugar, no sé, no tengo idea, pero yo desde mi punto de vista puedo decir que ese lugar pudo haber sido ocupado, empleado para llevar a cabo ahí algunos ritos, algunas prácticas de ocultismo, pero en fin, espero no moverle ahí nada, ni que nadie vaya, a menos que, pues no sé, ya sería su cuestión, y también este, pues si me gustaría que si de repente la persona o personas que viven o vivieron en este lugar, más personas vivieron en este lugar, vean este video, estaría muy padre que me contaran su experiencia también, dentro de esta casa, bien, esto fue Soluna Relatando lo Oculto, les doy las gracias por sus suscripciones, ya vamos ahí, hasta en la mañana ya teníamos 700, luego YouTube te los quita, pues son gente que no está activa en la plataforma, por ahí me he sabido de eso, que gente que no está activa en la plataforma, YouTube lo que quiere es captar, pues gente o público meta, que mire mis videos todo el tiempo, y pues por esas razones que los quita, y bien gracias, por sus suscripciones, por sus likes, por sus comentarios, esto fue Soluna Relatando lo Oculto, hasta la próxima. Hola pues ya vamos de Morelia, para Patzingán, me acaban de contar una historia, se encuentra un muchacho sentado entre las vías, y le dice, que si por favor le podía ayudar, y pongo la oreja, y este, y justo escuche, el día que me muero, está la hacienda, o sea, es conocida popularmente como la hacienda del monje del diablo, se nos quedó viendo fijamente, y después de unos segundos, miramos como extendió unas alas enormes, y empezó a volar, unas alas enormes, y empezó a volar, Soluna, del deablo, Sancion, y después, y tomó,